Buenos días a todos, feliz semana, por aquí después de sobrevivir a las inundaciones de Brisbane. Empezamos la semana entrenando, que nada nos pare. Hoy tenemos sesión de brazos. Vamos a usar pesas, pero hemos usado una goma para el calentamiento, que como siempre os dejo que lo hagáis a vuestro ritmo, pero podéis usar la goma sin mucha tensión para calentar tanto bríceps como tríceps y hombro. Empezar sin goma también, hacer un poquito de movilidad articular, de toda la parte superior, y luego podéis pasar la goma, podéis hacer un poquito de rotadores de hombro también. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me preguntáis. El circuito de hoy. Solo tres ejercicios para el circuito principal, pero vamos a hacer 30 segundos trabajando sobre el lado derecho, 30 segundos sobre el lado izquierdo y seguido 20 segundos de puños, diferentes tipos de puños vamos a hacer hoy. Ya sabéis que yo no soy experta en altos martiales, pero intentamos la mejor técnica posible. Después de esos tres ejercicios, con sus 20 segundos después de puños en cada, tenemos un descanso un poquito más grande, y hacemos cuatro vueltas del circuito. Los ejercicios son, el primero, los conocemos todos, vamos a meter un poquito de equilibrio y de pierna. El primer ejercicio va a ser bíceps, pero fíjate, abriendo al lateral la pierna contraria al mismo tiempo, ahí. 30 segundos a un lado, 30 segundos al otro. El segundo ejercicio va a ser tríceps, me pongo en el suelo, en cuatro y medio, estiro la pierna contraria a la vez que hago patada de tríceps. Recuerda que la rodilla intenta estar debajo de la cadera, la mano de apoyo está debajo del hombro, y estiro mi codo, estiro mi brazo, a la vez que estiro mi pierna. No separo el codo del cuerpo, mantén el codo cerquita de las costillas. Tercer ejercicio hoy, con un poquito menos de peso, si habéis cogido suficiente peso para bíceps y tríceps, va a ser hombro. Hombro con una rodilla arriba, codo arriba a 90 grados, abro rodilla y brazo a la vez. Sigue todo a 90 grados, apertura de cadena, eso es. Y lo mismo, 30 segundos y cambiamos. Esos son los tres ejercicios que hacemos de fuerza hoy en la sesión de brazos. 30 segundos derecho, 30 segundos izquierdo y después 20 segundos de puño. Después de bíceps, frontal. Después de tríceps, uppercut, de abajo arriba, cerquita de los pómulos. Y después del hombro, el tercero, el hook, aquí del lado, ¿vale? Del lado al centro, un poquito más abiertos los brazos. Todo el rato con rotación de cintura para arriba, notando bien los oblicuos, trabajando fuerte los oblicuos. Esa es la parte que tenemos con un poquito de cambio, todavía de fuerza, y mucho oblicuos. Tres ejercicios, como digo, 30 segundos por lado, 20 segundos de puños y 20 segundos de descanso. Cuatro vueltas. Después de cada vuelta, le metemos 40 segunditos más de descanso. Los 20 que ya teníamos y otros 40 para hacer un minuto. Después de este circuito principal, si os habéis quedado con ganas de más, hemos hecho un tabata. Cuatro minutitos, saludablemente trabajando, dos ejercicios. El primero de ellos, tríceps en la silla, tríceps deep, aquí. Si flexionas las piernas, recuerda que es un poquito más fácil. Si intentas mantenerlas estiradas, se complica un poquito. El culete baja en vertical, no es esto. Cuidado con esto. El culete baja siempre en vertical, cerquita de la silla y flexión de codos. Segundo ejercicio, en la pared y lo que vamos a hacer es fondos para bíceps. Con las puntas de los dedos apuntando hacia abajo, vas a flexionar los codos, de manera de que tu cuerpo caiga hacia la pared y empujas para separarte de la pared. Bien, luego aquí y empujas y te separas. Bajas, empujas y te separas. Todo el rato, esta sensación y tu cuerpo como una tabla. No se nos va aquí y no se nos va allá. ¿De acuerdo? Intenta subir y bajar con una tabla. ¿Sí? Estos son solamente cuatro minutos. Recuerda que el tabata siempre son 20 segundos son, 10 segundos off. Y cuando acaso estos cuatro minutitos, buen estiramiento de hombro, tríceps, bíceps, glúteo y un poquito de movilidad de nuevo. ¿Qué hemos hecho nosotros para complicarlo más? Esto ya es el bonus. El primer circuito, en las dos últimas vueltas, nos hemos puesto la goma de glúteos en las piernas. De esa manera, hemos hecho el bíceps con un poquito más de resistencia de glúteo y hemos hecho el tríceps también con un poquito más de resistencia en cuadrupedia. Antes de hombro, te la quitas para poder abrir la rodilla en el tercer ejercicio. Espero que os guste la rutina, lo hemos pasado muy bien. Ha sido una rutina de brazos que siempre parece que son un poquito más aburridas. Bastante variada, trabajando coordinación y equilibrio al mismo tiempo. Recuerda que tenemos los entrenamientos online. Si quieres unirte desde casa, es muy fácil. Ya sabes que todo el equipamiento que lo vamos a tener por casa, sin grandes compras y entrenando juntos, pues siempre es un poquito más entretenido. Si no, elegid vuestra música y me contáis qué tal el circuito. ¡Feliz semana a todos!